Tu pasión Un soltero sabroso que goza la vida sin pena ni estrés Estoy listo pa' todo, llame mis amigos que ahora es cuando es Un rumbero que sabe como es que se baila en un solo pie Vamos a echar un pie en el cacho, un bambé, que pa'lante, que Analizando bien, pensando bien, ahora estoy mejor, ya no siento dolor Lo que quiero es rumba, mujeres y ron, salsa, bolero y son Prendan el fogón, sin preocupación Toda la que quiera que venga 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 Lo que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que está flojo, que se caiga Lo que es pa' uno, bienvenido sea Y la que no, que se haga Lo que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que está flojo, que se caiga Lo que es pa' uno, bienvenido sea Y la que no, que se haga Grupo Nietzsche Lo que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que está flojo, que se caiga Lo que está uno, que en peligro sea Y la que no, que sea Lo que no sirve, pa' afuera, pa' afuera Lo que está flojo, que se caiga Lo que está uno, que en peligro sea Y la que no, que sea Y la que no sirve, pa' afuera Y la que no sirve, pa' afuera